...y las notas características de la arquitectura de sus casas, colgadas sobre la hoz del júcar, a la conmemoración católica y profunda de los días santos. La piedad española entrega a Cristo y a los motivos de su pasión y muerte el sentimiento más puro de su devoción. El esfuerzo, el sacrificio y el religioso tesón de las cofradías componen el esplendor de las profesiones de paz y caridad en el camino del Calvario. Figuran en ellas diversas hermandades y todas compiten y rivalizan en la exaltación de la fe. En las profesiones se pone de manifiesto el fervor por los misterios que celebra la iglesia. Así, cofrades y penitentes evocan los tiempos en que se les recibía... ...admitiéndoles en la comunión de los fieles. La ciudad conquense hace honor al merecido renombre de sus sencillas e impresionantes profesiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!